El Club Deportivo Carranza, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y bajo el lema Aquí jugamos todos, está desarrollando un programa que tiene como objetivo principal la integración de jóvenes con riesgo de exclusión social a través de la práctica del deporte, en este caso del fútbol. Esta iniciativa parte por mediación del vicepresidente del club, José Antonio García, que al principio de temporada empieza a valorar que este club, que es el más antiguo de la localidad, de ponernos en contacto con servicios sociales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y empezar a madurar este proyecto. De este modo, el club ofrece equipaciones y material deportivo a los alumnos para que jueguen a su deporte favorito. Además, un equipo de monitores cualificados del club supervisan la actividad deportiva y ayudan a los chicos en la práctica del fútbol. Los entrenamientos se realizan todos los miércoles de 5 a 7 en el Complejo Deportivo de Saboyal. Están dos horas, están divididos en dos grupos, un poco por edades, y aparte del entrenamiento un poco táctico-técnico que engloba el fútbol, sí que seguimos también unos parámetros marcados desde la concejalía. Con esta iniciativa, tanto el Club Deportivo Carranza como el Ayuntamiento de Sanse buscan ayudar a que los alumnos aprecien los valores que se inculcan dentro de la disciplina de un deporte de equipo, entre las que destacan el respeto, el compañerismo, la solidaridad, la responsabilidad e integración, unos valores aplicables más allá del terreno de juego y que ayudan a concienciar y a labrar mejores ciudadanos. Si su comportamiento, sus habilidades y sobre todo también sus estudios son los que tienen que ser, el premio será dar el paso y empezar a englobar parte de nuestros equipos de competición también. Todos aquellos interesados en conseguir más información sobre este programa pueden hacerlo poniéndose en contacto con el Club Deportivo Carranza a través de su correo electrónico.